... pero se limita a golpearlo. Espero que a mí no me hagan lo mismo. De todos modos, confío en que me brinde cierta seguridad cuando me las vea con ejemplares adultos. Tal y como suponía un lío pleurodón, quizá incluso dos se han acercado al cadáver. Nos hemos quedado sin luz, pero a estos animales eso no les importa, ya que viven en un mundo de olores. Llevamos luz para poder verlos. De todos modos, la experiencia va a ser espeluznante y espero que el traje apestoso me proteja. El cámara lleva otro igual. ¡Oh, Dios mío! Es enorme. Me alegra que me acompañe mi equipo porque si no nadie me creería a mi regreso. Tenemos una magnífica vista de la dentadura. Es muy característica. Los dientes punzantes que presenta en la parte anterior de las mandíbulas son auténticas hojas de cuchillo. Se están congregando en torno al cadáver. Su corto cuello les conciere más fuerza y les facilita la labor de desgarrar la carne de Litz Ictis. Por eso logran arrancar esos grandes pedazos. Voy a hacer una cosa. Aprovechando que no reparan en mí y que están muy ocupados comiendo, voy a arriesgarme un poco. Si me atacan, cuento con el traje apestoso. Por lo tanto, trataré de aproximarme todo cuanto me atreva. Me encuentro a solo seis metros del lugar donde unos ferozísimos reptiles marinos están celebrando un banquete. El espectáculo me tiene petrificado. Se acerca demasiado. ¡Ah! Gracias a Dios el traje funciona. Aún así, ha llegado el momento de salir de aquí. Aguarda, Nigel. Aún no has terminado. Este era el segundo mar más peligroso, lo que significa que ha llegado el momento de aventurarse en el Acuario del Infierno, el mar más peligroso que se haya visto jamás. Se encuentra tan solo a un paso del Jurásico, a 75 millones de años del presente. Dentro de poco tiempo, un gigantesco meteorito colisionará con la Tierra y pondrá fin a la era de los dinosaurios. Esa misma catástrofe acabará con los monstruos acuáticos que estamos a punto de conocer. Una escena habitual en las costas del Período Cretácico Superior en la era mesozoica o secundaria. Estas aves marinas se llaman esperornis. Causan tal estruendo que estar en mitad de su colonia resulta ensordecedor, al igual que el pingüino carecen de la facultad de volar, si bien es evidente que no comparten su elegancia. Fíjense en esos picos como dagas. Y además están dotadas de dientes. Para protegerse, el esperornis no tiene más remedio que ser bravucón. Vive en una época poblada por sobrecogedores depredadores. En tierra firme merodea el tiranosaurio rex. Y cada vez que sale de pesca, el esperornis debe aventurarse en el mar más mortífero de todos los tiempos. ¿Y por qué este océano es más peligroso que los anteriores? Porque no lo habita un solo predador, sino una amplia variedad. Lo pueblan espantosos tiburones, terroríficos reptiles marinos e incluso peces que no podrían imaginar en sus peores pesadillas. Yo lo llamo el acuario del infierno, ya que está infestado de asesinos. Aquí es donde el esperornis pasa buena parte de su vida. Tiene una facilidad asombrosa para el buceo, ya que sus huesos, especialmente pesados, le permiten permanecer sumergido. Pero pocos de estos llegan a viejos, dado que en este mar hay muchas maneras de acabar devorado. Quizá con él pueda curiosear en este baño de sangre. Me encantaría ver qué sucede. Hay mucha actividad ahí abajo. Un tiburón se ha sumado al banquete. No sé a qué especie pertenecerá, ya que en el Cretácico hay muchas variedades. ¿Qué es eso? Un pez de lo más grotesco. Tiene más aspecto de bulldog que de pez. Si el diablo criase peces, este sería uno de ellos, el Sifactinus, un depretador de más de seis metros de longitud. Un espécimen enorme se dirige al periscopio. Lleva un esperornis en las fauces. El esperornis mide más de un metro ochenta y lo engulle de un bocado. Pero había a sí mismo algo más familiar. La ominosa figura del mosasaurio. Algo había leído acerca de él. Forma parte de la clase dominante entre los reptiles marinos del Cretácico Superior. Su silueta serpentina no es nada casual, ya que está directamente emparentado con las serpientes. No obstante, es infinitamente más feroz y muchísimo más voluminoso. Esta especie que habita las costas es apenas un pececillo. Tan solo mide tres metros de longitud. Mar adentro merodean gigantes de 18 metros. Y precisamente vamos a su encuentro. Nos dirigimos a alta mar a fin de encontrar mosasaurios. En estos momentos navegamos sobre el futuro Kansas, por extraño que suene. Este es el mapa de Estados Unidos al que estamos tan acostumbrados. Sin embargo, en el Cretácico es completamente distinto. La región central de Estados Unidos está anegada por un vasto mar interior. No puedo sumergirme en sus aguas, ya que el mosasaurio es demasiado peligroso. Aquí arriba llevamos el sonar que nos alertará de su presencia. Hemos instalado cámaras en la proa. Esta es la imagen de la cámara delantera. Y esta es la trasera. Si el mosasaurio se aproxima a la nave, lo capturaremos en vídeo. Pero esto es lo que más nos enorgullece. Se trata de un vehículo accionado por control remoto dotado de una magnífica cámara. Cometería una temeridad zambulléndome con los mosasaurios. No obstante, esperamos poder seguirlos gracias a este ingenio. Pronto tuvimos compañía. Con su enorme tamaño y su característica cresta, solo podía tratarse de una criatura. No era un ave, sino un reptil volador o pterosaurio, llamado Teranodon. Pesca en estas aguas. Pero puesto que este es el acuario del infierno, en ocasiones es él el pescado. A la mañana siguiente nos aguardaba una desagradable sorpresa. Hemos tenido una tremenda colisión. Y fíjense, se trata del cadáver de una tortuga de las que ya no quedan en el siglo XXI. Es enorme. Creo que es una Arquelón. Como pueden ver, está partida en dos mitades. Es una pena, pues me habría gustado verla viva. Pero eso demuestra que estamos en los dominios del mosasaurio gigante. Ningún otro cazador podría haberle causado tales daños.